Atención porque voy a daros en el vídeo de hoy cuál es para mí a día de hoy la selección favorita para llevarse el Mundial de Qatar. ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo. Segundo del día de hoy habéis tenido un primero hablando de las noticias de lo de Dembélé, lo del nuevo Galáctico de Madrid, etc. Lo podéis ir a ver, lo tenéis aquí arriba en una tarjetita. Y vamos ahora con este segundo en el cual vamos a hablar de una de las selecciones favoritas del Mundial. Para mí la favorita a día de hoy, es decir, he estado pensándolo bastante y es que viendo la alineación que tienen y el banquillo que tienen es que de verdad que veo muy difícil a otra selección por delante suya. Por lo menos en cuanto a plantilla creo que es la mejor sin duda. Luego ya está el tema de que hagan piña, de que hagan grupo, de que se puedan combinar entre ellos y todo el rollo, que es al fin y al cabo lo más importante. No siempre gana la favorita, no siempre gana la que mejor plantilla tiene, sino lo que más conexión hace. Si no que se lo digan, por ejemplo, en baloncesto a España. Entonces, vamos a ir a la pizarrita y voy a desvelaros ya cuál es mi selección favorita para este Mundial. No la que quiero que gane, la que quiero que gane lógicamente es España, pero sí la que veo con más opciones de ganar el Mundial de Qatar. Bueno, pues aquí la tenemos, la Brasil de Neymar o de Vinicius o de quien queráis que se llame. Tiene una pedazo selección con todas las letras porque estáis viendo aquí un once que he puesto perfectamente. Por ejemplo, el once que pondría yo de titular en la selección brasileña, pero es que tiene un montón de combinaciones. Ahora iremos viendo cuáles son esas posibles combinaciones. Ahora veremos el banquillo también porque el banquillo es también telita de bueno. Porque faltan muchos aquí, estaréis ya diciendo dónde está este, dónde está el otro. Ahora los iremos viendo. Y también vamos a dar la posible alineación con la que pueden salir a jugar esta noche contra Gana. No, esta noche no, mañana contra Gana, que la ha filtrado Mario Cortegana, que está ahora mismo allí con la selección brasileña y tal. Y es que yo he dispuesto un once en 4-2-3-1, en el cual yo creo que podría ser el mejor once posible que podría sacar Brasil el día de mañana. Con Alisson en portería, con Thiago Silva y Marquinhos de centrales. Militao parte derecha, Alex Tellez parte izquierda. Ahora explicamos puesto a puesto porque he puesto ahí cada jugador. En el medio Casemiro con Bruno Guimaraes. Y arriba línea de tres con Vinicius a un costado, Antonio al otro, Neymar de media punta y arriba Gabriel Jesús. ¿Por qué he puesto este once y no otro? Por ejemplo, parte derecha que estará extrañando que esté Militao aquí en vez de Danilo, por ejemplo. Básicamente porque con este pedazo de equipo en ataque que tienes, con esos cuatro bestias arriba, te hace falta más laterales que defiendan un poco. Alex Tellez no suele defender, es más de proyección en ataque. Entonces, por lo menos tener uno de los dos laterales que te defienda. Si metes a Danilo y a Alex Tellez, también los laterales se van a lanzar al ataque. ¿Y quién defiende? Thiago Silva y Marquinhos. Bueno, Casemiro y Bruno Guimaraes también. Bruno Guimaraes es perfil de Casemiro, pero tiene mucha más técnica que él. O sea, tiene mucho más control de balón que Casemiro. Pero es un tío que está en todas partes. Es como, entre comillas, un Kanté. Más que Casemiro lo compararía yo a Kanté en el sentido de cómo defiende. Luego ya con el balón de los pies es mejor que Kanté y es mejor que Casemiro, pero con mucha diferencia. Pues de hecho, Militao por la derecha por ese mismo aspecto. Por izquierda Tellez. El otro que tiene es Sarana. Un lateral de Brasil, del Corinthians, creo recordar qué es. No me acuerdo exactamente. Pero no le veo gran calidad. Tellez sí que es verdad que en el Sevilla ahora no está jugando mucho. Pero bueno, para el Mundial imagino que llegará ya en dinámica, ya en ritmo de competición. Y puede que juegue. Pero es que mirad el banquillo. Bueno, lo estáis viendo más o menos a la mitad. Martinelli por aquí, Rodrigo, Danilo, Fabinho, Arana, Fred, Richarlison, Rafinha y Paquetá. Es que de verdad que puedes hacer mil combinaciones posibles. Pero bueno, sigo explicando. Vale, Casemiro, Bruno Guimaraes en el medio. Para mí lo mejor, que también está Fabinho, pero para mí Casemiro es mejor. También está Fred, pero para mí Bruno Guimaraes es mejor. Luego, tres en el medio. Aquí es donde más dudas puede haber. Neymar y Vinicius, que para mí son insustituibles. Y luego las dudas vienen con Gabriel Jesús y Anthony. Anthony, aquí puedes sacar a Rodrigo o a Rafinha. El que más le vea te dé. Pero he puesto a Anthony porque me parece que Rodrigo, ya sabéis muchos que opino que por la derecha no acaba de ser su sitio. Por ejemplo, para mí estaría Rodrigo por detrás de Anthony y de Rafinha, de extremo derecho. Entonces, sacaría a Anthony o a Rafinha, el que mejor llega al Mundial. Ahora mismo me parece que Anthony está mejor. Me gusta más, por lo menos. Y luego arriba en punta he puesto a Gabriel Jesús en vez de a Richarlison porque ahora mismo me parece que Gabriel Jesús está mejor. Aunque sí que es cierto que veo a Richarlison con algo más de gol que a Gabriel Jesús. Que sí que es cierto que ves las estadísticas ahora de Premier y dices, no Diego, Gabriel Jesús lleva más goles que Richarlison. Creo, no las he mirado, pero creo que lleva más goles. Sí, es cierto. También llevaba mucho goles Benzema el año pasado y no es un delantero goleador. Entonces, he puesto a Gabriel Jesús por el estado de deforma. Pero es que, repito, puede haber un montón de variación de este once. Puedes meter, el día que Benicius por lo que sea no esté, puedes meter a Neymar por la banda. Puedes meter a Paqueta por aquí, por detrás del delantero. A Richarlison en punta. A Rafinha por la derecha. A Fred donde Bruno Guimaraes. A Fabinho donde Casemiro. A Arana por Telles. A Danilo por Militao. Y luego me faltan dos centrales. Me faltaría Martinelli y Rodrigo, que serían los dos que, aunque sean suplentes, no jugarían en un cambio. O sea, en un cambio, en otro once distinto. Aunque bueno, puedes meter a Rodrigo por Neymar. No va a dejar a Neymar en el banquillo, ni mucho menos. Ni a Benicius, ni a muchos de estos que he puesto. Pero estoy haciendo un ejemplo del equipo suplente que tendría la Brasil de Neymar y tal. Este sería el once suplente, por ejemplo. Me faltan centrales. Es cierto que aquí, pues bueno, Militao, lo puedes poner central para dar descanso a Thiago Silva o a Marquinhos. Pero mirad un once suplente. Voy a poner a Militao aquí de central. Con Marquinhos, por ejemplo. Vamos a poner esto así. Ahí, vale. Este sería posiblemente el once suplente de Brasil. Es que el once suplente para mí es que es mejor que muchas selecciones que van al Mundial. Alisson, Militao, Marquinhos, Danilo, Arana, Fabiño, Fred, Paquetá, Rafinha, Rodrigo y Richard Lisson. Es que tú ves este once de verdad. O Rodrigo o Martinelli me da lo mismo el que queráis poner por aquí. Yo de verdad veo un once titular muy bueno y un once suplente también. Que es que te va mal un día, Casemiro no está funcionando y sacas a Fabiño y tienes a un tío muy parecido también ahí. Un día que no funcione Bruno Gemerares, metes a Fred y ya está. Lo mismo con Gabriel Jesús o Richard Lisson. Lo mismo con Vini o Neymar por ahí. O metes a Neymar por el medio si ves que no va bien en banda. O metes a Paquetá incluso en banda también que ha jugado alguna vez. Anthony, es que tienes un montón de variaciones para poner en el once de Brasil. Puedes cambiar el esquema también. Vamos a poner por ejemplo el esquema con el que dice Mario Cortegana que van a salir mañana contra Gana. Mañana por la noche el partido. Es un esquema muy raro. Muy, muy, muy raro porque veo muy poco defensa y mucho atacante. Pero bueno, vamos a ponerlo. Y este sería el once que según Mario Cortegana sacaría Brasil mañana contra Gana. Un 3-2-4-1. Más o menos podríamos llamarlo así. Lo veo muy raro porque Rafinha y Vinicius no son carrileros. Es decir, no sé qué pretende. Si pretende que Rafinha y Vinicius bajen un poco o algo, está muy chungo. Pero bueno, es con Alisson en portería. Marquinhos, Thiago Silva, Milito en línea de tres. Lo veo bien en la línea de tres porque tienes tres centrales buenos y tal. Y laterales. Sí, es verdad que Telles y Danilo no dan el perfil para ser titulares en una selección como esta. Pero bueno, Telles lo pone en el medio con Casemiro. En vez de sacar aquí a Fred o a Bruno Guimarães, saca a Telles en el medio. Lo ha puesto Mario Cortegana. Es decir, que está allí con ellos en la concentración brasileña. Entonces, algo sabrá. Habrá visto el entrenamiento y tal. Dice que ha practicado con este once el entrenador de Brasil. Entonces, bueno. Por delante, Paquetá, Neymar como media puntas. Rafinha y Vinicius a los costados. Y arriba Richarlison. Es un equipo que de verdad, sobre todo un ataque. Es decir, si aquí en vez de Telles metes a Bruno Guimarães o metes a Fred, creo que son dos equipos. Es decir, de la mitad del campo para adelante es un equipo y la mitad de abajo es otro. Es decir, estos cinco de arriba no van a bajar nada. Es decir, olvídate de que cualquiera de esos cinco de arriba vayan a defender porque no lo van a hacer. Y luego, estos cinco de abajo. Bueno, con seis con el portero. No van a subir. Es decir, es que la orden es. Somos dos equipos. De medio campo para atrás no bajéis los de arriba. De medio campo para adelante no subáis los de abajo. Es que veo una formación tal cual para hacer eso. Es decir, tiene un poderío en ataque brutal. Y aún así lo podrías mejorar más. Es que aún así yo creo que lo podrías mejorar más con Gabriel Jesús en vez de Richarlison. Pero bueno, Richarlison no está mal. Vamos a dejarlo así. Lo que he dicho Bruno Guimarães por Telles. Incluso si me apuras, si me apuras, puedes meter a Rodrigo. Incluso por Paquetá. Es que Paquetá es muy bueno. Pero bueno, por el medio es que no veo a otro jugador así que pueda ponerse ahí con Neymar en el medio. Ya digo que quizás Rodrigo por aquí, por esta parte. Pero no veo a Rodrigo como de... Es que tampoco es interior. Iba a decir de interior, pero ni de media punta. Así que de segundo delantero puede jugar Rodrigo. Puede jugar aquí con Richarlison. Puede ser esto algo así. Pero claro, aquí ya le quitas la posibilidad a Rafinha de meterse hacia adentro. O Vinicius de meterse hacia adentro porque se estorban entre ellos. Es que veo mucho atacante en esta formación. Pero bueno, sí, yo creo que esta sería la mejor posible. Es decir, con ese esquema, esta sería la mejor posible. Nunca he visto este esquema tal cual así. Si puedo verlo, lo veré el partido. Pero vamos, ya digo que para mí Brasil, con este once que hemos visto, con los posibles onces que hemos visto, creo que es muy difícil que una selección pueda batirles. A no ser que entre ellos en conjunto no se entiendan y no jueguen muy allá. Pero por calidad, es que van a ir sobradísimos para el Mundial. Francia, ya hablaremos de Francia en otro vídeo. Ya hablaremos otro vídeo y tal, porque me habéis pedido mucho que analice el Mundial de Qatar. Ya haremos más vídeos hablando de otras selecciones favoritas, como puede ser Francia y tal. Pero es que a Brasil la veo muy complicada de superar viendo lo que estamos viendo. En fin, chicos, dejo por aquí este segundo vídeo del día de hoy. Ya digo que tenéis una tarjetita del primero que he subido hoy. Mañana habrá más. Bueno, mañana, depende de las noticias. Iba a decir que mañana habrá más. No lo sé, depende de las noticias. En fin, chicos, si os ha gustado este vídeo, si queréis, como siempre más, un like a la DC. Suscribíos, comentad lo que os ha parecido. Activa la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.